En otra noticia, el personal de organismos de emergencia activan la búsqueda de un adolescente de 15 años que cayó a las aguas del canal de riego, Ulises Francisco Espaillat, esto en Santiago Oeste, momentos en que intentó lavarse los pies luego de salir de una evanistería donde laboraba en las proximidades el mismo la tarde de ayer. El menor es residente en el sector La Piña de Cienfuegos. Tenemos el promedio de tres horas buscándolo, dos horas y media más o menos. El muchacho trabajaba supuestamente ahí en esa evanistería que está ahí al frente allá. Supuestamente salió y quiso lavarse los pies en el canal y lamentablemente revaló. Él trabajaba allá en el taller de evanistería y posiblemente se cayó en el canal ahí para lavarse los pies. Hasta este momento es la información que tengo. Las labores de rescate iniciaron próximo a las 8 de la mañana de este miércoles.